Tanto tiempo Esperando tu cariño Tanto tiempo Esperé que regresara ¿Dónde estás? Lindo cariñito ¿Dónde estás? Estoy llorando Por ti Amor Regresa a mí Por favor Te lo ruego Si tú no vuelves A mi lado Me voy A morir Amor Música Por aquel Que tú ya regresaste A tu lado Amor Siempre estaré Porque eres mía Porque eres mía Y yo tuyo Siempre Siempre Seré Amor Música 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 Música